Hola, yo soy Baruch, líder y conductor de Desde la Galería, un programa que tenemos como punto de encuentro entre dos disciplinas, generalmente una musical y una plástica. En esta ocasión vamos a tener a The Wookies y a Brian Gallardo. The Wookies actualmente son uno de los proyectos de música electrónica más importantes que han surgido en México, ya que no solo cuentan con un DJ set, sino también con un live band que se ha presentado en los mejores festivales de México, como es el Corona Capital, Vio Latino y su presentación en el Festival 72 810 de Cholula. Y Brian Gallardo, un talento emergente, un joven bastante activo, se ha publicado su trabajo en revistas como Juxtapoles, Tom y pues el chiste de esto es encontrar el punto de...